Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Vamos a proceder a la presentación de los pendones que la va a hacer nuestro amigo Carlos, que lo tiene ahí anotadito. Venga, un saludo. Buenos días. Buenos días a todos. Y gracias por venir lo primero. Vamos a hacer la presentación para la 14 subida de los pendones al Castillo de Lara. Entonces, vamos a proceder de tal forma que va a hacer un saludo el pendón mayor de Tierra de Lara a todos los pendones que han venido. Entonces, vamos a levantar cada uno en su sitio. No hace falta que os pongáis el pendón en el cinto, sino que levantado, estirado. Y cuando yo lo diga, vamos, cuando yo lo diga no, cuando vayamos hay que intentar saludar así un poco y ya está. Y así vamos dando paso a todos los pendones y según les voy dando paso nos vamos poniendo ya al lado del camino que inicia la subida. Pero hay que dejar subir los coches, ¿vale? No sé si me he explicado, pero bueno. A ver, Izar, subir los pendones, por favor, Izarles. Esto es una de las cosas más, yo creo que más bonitas. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón infantil de Tierra de Lara. ¡Gracias! ¡Gracias! El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Lara de los Infantes. ¡Gracias! El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Cubillo del César. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Pedal de Arlanza. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Cuevas de San Clemente. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Cuvardo. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Quintanilla de las Viñas. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Campolara. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Covarrubias. Y con esto vamos a intentar iniciar la subida de pendones. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Quintanilla de las Viñas. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Quintanilla de las Viñas. El pendón de Tierra de Lara saluda al pendón de Quintanilla de las Viñas. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se le hemos subido ya otro año ¡Alcalde! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ah, ya está! Estaría como esto! ¡A fresca! ¡La puta cerveza! ¡Y ya está! ¡Es mejor idea que te la veis, eh! ¡No! ¿Tú solo vas a subir por ahí? Sí, sí. ¿Tú solo? No, el mejor. Sí, vas a subir. ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Vamos, Madre! 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 Mi padre está ahí con mis padres. No, lo más jodido es que no nos abren la puerta al jardín. La madre nos parió. Joder, está abierta de par en par, Miguel. ¡Puja, Madre! ¡Hombre! 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 ¡Eh! ¡Eh! Rubén está trabajando. ¡Qué conchito! ¡Qué conchito! ¡Qué conchito! ¡Que si no yo no me... ¡Es que te heis que está así! ¡Oh, yo también tengo aquí! ¡Y yo tengo que estar aquí! Os sentáis bien ahí, es algo por el culo. Está de más atento cómo sube. ¡Mira! ¡Yo sé cómo que yo no sé! ¿Nadie lo quería subir? Es de... Yo sé de dónde viene el aire, entonces... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estos, nos dan mil vueltas ya. Ahora, ¡ahora! Cuando pasen. ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Este sí que es valiente! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos los romanos! ¡Vamos los romanos! ¡Venga, que va a llorar! ¡Venga, chucleneros! ¡A tope! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Venga, el último, el último! ¡Vamos! 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 ¡Ay, me viene la cesa! ¡Me viene la cesa! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡No, no! Ángel, Ángel, que os podéis caer pa'lante. Bajad desde ahí. ¡Ahí, al otro lado! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Marisa! ¡No hagas volquete! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Eso es muy fría! ¡Vamos! Mira, que llega el perro, que no iba a llegar. ¡Esta es la cascada! ¡Cuidado, Daniel! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, el tirón! ¡Vamos! ¡Vamos, el tirón! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espújale la espalda, Silvia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el tirón! ¡Vamos, el tirón! ¡Vamos! ¡Vamos, el tirón! 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 A ver, en las entradas todos, por favor, para la foto. A ver, en las entradas todos, por favor. A ver, en las entradas todos, por favor. A ver, os voy a presentar a una chica que va a leer el pregón, vamos, el manifiesto de hoy, que se llama Beatriz Cabeza, que es directora del Parque de Arlanza, Sabinades de Arlanza. Y queremos que nos explique un poquito la importancia y la relevancia que tiene la ubicación del parque en nuestra comarca y qué repercusión puede tener para nosotros, ¿no? Tanto social, cultural y de desarrollo. Y luego procederá a leer el manifiesto. O sea, que un aplauso muy fuerte a Beatriz Cabeza, directora del parque. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Manolo, a la tierra de Lara, que os habéis acordado de nosotros. El parque natural se declaró hace poco, hace dos años y medio. Y bueno, desde aquí lo estoy viendo, no lo estoy pisando, pero está aquí a los pies del peñón de Lara. Únicamente deciros que los gestores, los que estamos en el parque natural, no gestionamos islas, queremos participar en la gestión de un territorio. Y por tanto, estar aquí fuera de los límites, un poquito más allá de los límites, pues poca importancia tiene. Os voy a leer un manifiesto, que he escrito con mucho cariño y que tiene la virtud de ser muy breve, porque nos amenaza una tormenta. Bueno, pues, ante todo decir que estoy encantada de estar aquí, que para mí es un grandísimo honor, un privilegio. Llegar al castillo de Lara sobrecoge el alma. Es un lugar que evoca la historia y, como todos los promontorios que se elevan solitarios, tiene mucho de símbolo sagrado. Destaca inconfundible la lejanía entre las peñas y cerros de este paisaje de media montaña en la transición del sistema ibérico a la cuenca del Duero. En muchas de estas cumbres buscaron cobijo las tribus y pueblos de celtívoros, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, levantando castros, fortalezas y castillos. Precisamente aquí, en el castillo de Lara, la tradición asegura que nació el conde Fernán González. Fue cabeza de un extenso. ¡Fue cabeza de un extenso el FOT, centro político importante, y fortaleza protectora a la que acogerse en tiempos difíciles. Hoy subimos los pendones al castillo de Lara, bastión y símbolo donde los amantes de la historia y de las tradiciones seguimos buscando cobijo, cobijo cultural desde el que vivir el presente y proyectar el futuro. Entre las leyendas de la historia, Castilla nació por obra del Código de Fernán González y tiene su puna en el monasterio de San Pedro de Arranja. La vida del joven Fernán González, según nos cuenta el joven pascrito en el siglo XIII por un monje de San Pedro de Arranja, transparció entre las tierras de Lara, la sierra de las Mamba y las tierras de Caracas. Y fue tal la grandeza de un solo hombre que gracias a su inteligencia y astucia consigue la independencia del condado castellano que al poco se convertiría en reino. Fernán González es una inspiración en esta España poco poblada, en la que el futuro depende de la visión, la voluntad y el afán de unas pocas personas. Siendo esto cierto, se trata de una ardua tarea. Por la multiplicidad de actores a todas las escalas, desde la local a la estatal. Por la confluencia de intereses a veces contrapuestos que desbordan el ámbito local. Y por nuestra escasa cultura de colaboración. El siglo XXI no es el de los héroes solitarios. La ordenación y la gestión del territorio es un proceso complejo y optimizar los resultados requiere de consensos, de generosidad, de compartir objetivos, estrategias y muy esencialmente de trabajar eficazmente el equipo. En ello estamos. Somos pocos pero con las ideas claras. Organizados y decididos tal y como hoy lo manifestamos aquí al abrigo del castillo de Lara. Muchas gracias. Muchas gracias Beatriz. Muy bien. Y ese parque adelante, a ver cuando lo vemos. Bueno, pues vamos a cantar el himno de Tierra de la Alcantar. Bueno, vamos a cantar el himno de Tierra de la Alcantar. Y luego ya, si eso, si procede, seguimos. Vamos con ello. ¿Tenéis el papelito preparado o no? El que no sepa que simplemente mueva los labios, como en el coro infantil, igual. Venga, vamos para allá. Vale. Perfecto. Venga, vamos a cantar. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues parece que nos da tiempo. Vamos a presentar al Grupo de Hispania Romana y a su portavoz, a Olfo de las Heras, miembro también de la Junta Directiva y miembro activo además de la Asociación Tierra Lara. Un saludo y un aplauso para Olfo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a darnos prisa, lo vamos a hacer en castellano para que nos entendamos todos, ¿vale? Que al final es un latín venido a menos. Le paso la palabra a Xcatus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tal día, como una bestalia, unas roscas de pan, generalmente Matthew, ponían en los cuellos de los burros. Y esto viene porque después de un banquete, la diosa Vesta se acuesta a dormir la siesta, viene el dios priapo y quiere hacer algo con ella que no debe, y un burro la despierta al rebuznar. Y por eso en las bestalias los burros no trabajaban, descansaban todos y se les hacía la ofrenda del pan, porque los burros sobre todo iban dando vueltas al molino para hacer el alimento. Antes de hacer la ofrenda vamos a tomar los auspictos, que serán breves porque un trueno siempre es una buena señal, y vamos a proceder. Bueno, lo primero es taparse, y no porque vaya a llover, sino porque hay que taparse. Lo primero que hay que hacer es taparse y no porque vaya a llover, sino porque hay que taparse. Cogemos el lituo, que es este bastón un poco curvo, que igual los asocian a lo que son los báculos ahora de los obispos. Trazábamos el templum, que es el espacio sagrado, generalmente delimitado por algunos árboles, diciendo la fórmula, que sí que hay que decirla en latín. Y como ha venido el trueno, es un buen augurio. Y para acabar, inaugurata voluntate de orium, augurium secundum est. Consultada la voluntad de los dioses, el augurio es favorable. Bueno, pues nada, continuar la fiesta por ahí abajo, venga, a cubierto.